Un total de 46 familias de las 92 desalojadas en el incendio del barrio sevillano de Pino Montano no podrán volver a sus casas hasta dentro de al menos un mes. Buenas tardes, ¿qué tal están? Un incendio que comenzó la madrugada del pasado miércoles en un aparcamiento subterráneo y que ha dejado daños que impiden que estas familias sevillanas puedan volver a sus hogares. Enseguida más detalles pero antes más asuntos de actualidad. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido a la oposición que renuncie por escrito a una moción de censura. Por el momento tienen un mes de plazo para presentar una moción tras tumbar la cuestión de confianza el pasado viernes 7 de junio. La Fundación Cristina Jeren ha recibido más de un centenar de inscripciones para participar en los concursos Talento Flamenco. Los aspirantes proceden de diferentes puntos de la geografía mundial y todos ellos tienen una voluntad de crecer en el mundo del flamenco. Un total de 46 familias de las 92 desalojadas en el incendio del barrio sevillano de Pino Montano no podrán volver a sus casas hasta dentro de al menos un mes. Un incendio que comenzó la madrugada del pasado miércoles en un aparcamiento subterráneo y que ha dejado daños que impiden que estas familias sevillanas puedan volver a su hogar. Más de un mes tendrán que esperar hasta 46 familias sevillanas para volver a su casa tras el incendio en el barrio de Pino Montano. El fuego comenzó en un aparcamiento subterráneo que afectó a seis bloques de viviendas. Los bomberos han estudiado el estado en el que han quedado las viviendas decidiendo finalmente no permitir que sean ocupadas con daños en tres de los edificios siniestrados que se tardará al menos un mes en solventar. Este jueves se permitió a las familias desalojadas acceder a las casas para coger algunos enseres, salvo las cuatro que viven en el bajo de uno de los bloques, clausurados completamente ante el estado en que quedaron tras el incendio. Los tres edificios tienen distintos daños estructurales, entre otros daños en las tuberías de suministro de agua potable que tendrán que ser sustituidas. Además de los daños en el edificio, el fuego afectó a unos 30 vehículos, 15 de ellos calcinados al completo. Los vecinos y vecinas desalojadas se han reubicado en distintas viviendas de familiares o bien se encuentran alojados en la sede del distrito norte que el ayuntamiento habilitaba para los afectados. El cadáver de un joven ha sido encontrado en la tarde de este pasado domingo en la dársena del Guadalquivir a su paso por el paseo de Colón. Se trata de un varón de una edad comprendida entre los 20 y 30 años de edad, según ha informado el consistorio inspalense. Los servicios municipales de emergencias fueron alertados de que un varón se había arrojado al agua y no había salido a flote tras sumergirse en el río Guadalquivir. Los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla activaron el equipo de actividades subacuáticas que tras rastrear la zona localizaron el cuerpo sin vida. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del caso. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por atropellar y luego dar una paliza a otro sujeto en la calle Arqueología de la capital sevillana. Los arrestados presentaron una gran resistencia a la hora de la detención, por lo que los policías tuvieron que hacer uso de una pistola Taser para poder reducirlos y trasladarlos a dependencias policiales. Según la Policía Nacional, sobre las 7 menos 25 de la mañana del pasado sábado entraba una llamada al teléfono de emergencia 112 alertando de que en la calle Arqueología un vehículo había atropellado a una persona. Los testigos habían alertado de que después de atropellarle dos individuos se bajaron del vehículo y comenzaron a golpear a la víctima del atropello. Después de darle una paliza, ambos hombres se volvieron a meter en el coche y se dieron a la fuga, según ha trasladado la policía. Es por ello que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que ha aumentado el índice de criminalidad en la capital en los últimos tiempos, algo que según Sanz es a causa de la falta de policías nacionales y locales. Llevamos diciendo hace ya un tiempo que Sevilla tiene un doble problema en cuanto a seguridad. Por un lado faltan casi 500 plazas de policías locales, este año ya hemos sacado 121 me parece que son, incluso con el presupuesto prorrogado que nos encontramos, pero es que a Sevilla le faltan también 400 plazas de policías nacionales. Entonces, en Sevilla está subiendo un poco el índice de criminalidad en los últimos meses y la semana pasada tuvimos conocimiento del desgracia de incidentes que se produjo en las 3.000 viviendas. Evidentemente, en estos barrios de Sevilla hace falta mucho más presencia de la Policía Nacional, evidentemente. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido a PSOE, Vox y Podemos Izquierda Unida que renuncien por escrito a una moción de censura. Por el momento tienen un mes de plazo para presentar una moción tras tumbar la cuestión de confianza el pasado viernes 7 de junio. El primer edil de la ciudad, José Luis Sanz, ha pedido a PSOE, Vox y Podemos Izquierda Unida que renuncien por escrito a una moción de censura. Por el momento tienen un mes de plazo para presentar una moción tras tumbar la cuestión de confianza el pasado viernes 7 de junio. El alcalde de Sevilla ha explicado sobre la posibilidad de firmar un escrito ante la Secretaría General de este ayuntamiento, renunciando a presentar esa moción de censura. De no producirse esa firma conjunta de las tres formaciones, Sanz ha valorado que sería otro problema de la responsabilidad política o la irresponsabilidad política de estos grupos, por lo que ha insistido en que no piensen en sus intereses personales o políticos. Sevilla no es un juego, hay que ser más serio, señor Sanz, y por tanto abandonar la idea de que Sevilla es un tablero de ajedrez donde usted elige las fichas, usted elige las normas y además nos asigna un papel de comodín o un papel minusvalorado. Señor Sanz, no nos haga cómplice de este lío en el que usted solo se ha metido. Tiene usted la fuerte seguridad de que no va a haber moción de censura. No vamos a pactar con Vox, pero sin lugar a dudas vuelve usted a demostrar que Sevilla le viene grande. Desde aquí le decimos al señor Sanz que deje de presionar a la oposición que asuma su responsabilidad, que él ha elegido este camino, ha decidido cuándo iniciar este proceso de la cuestión de confianza, que asuma los plazos y que deje de presionarnos y que se ponga a trabajar, porque en Sevilla hay muchas cosas que hacer. Las calles están sucias y llenas de ratas, los colegios hechos un desastre y los parques abandonados. Esta carta que nos ha remitido el alcalde es sorprendente, es la nueva ocurrencia a la que ya nos tiene acostumbrados y ya no nos sorprende porque José Luis Sanz manipula todavía más la ley que ha utilizado para someterse a la cuestión de confianza y aprobar así su presupuesto obviando los propios mecanismos que establece esa ley. Ha sido él el que ha activado un mecanismo inédito en la historia del ayuntamiento para pasar el rodillo e imponer una voluntad que es la de Juanma Moreno Bonilla y no la de los sevillanos. El alcalde Sanz pretende hacer trampas en el propio mecanismo que él se ha sacado de la chistera en una clara muestra de caciquismo en el que por supuesto en Vox no vamos a entrar, no vamos a entrar en una maniobra que pone de relieve la falta de respeto del alcalde a las instituciones y las garantías democráticas. El gobierno local llevará al próximo pleno su propuesta para limitar las viviendas turísticas. El consejo de gobierno de la gerencia de urbanismo ha aprobado la propuesta que determina el número máximo de viviendas de uso turístico que puede haber en cada barrio de la ciudad. Así lo ha explicado el delegado de urbanismo Juan de la Rosa. Hoy damos un paso más para la limitación de las viviendas turísticas. Ya se ha aprobado en el consejo de la gerencia de urbanismo nuestra propuesta de limitación proporcionada de estos establecimientos turísticos en cada barrio de la ciudad que se aprobará definitivamente en el próximo pleno del mes de junio. Sabíamos de la necesidad urgente de regular este fenómeno y somos la primera ciudad de Andalucía que ha hecho este informe técnico que determina el número máximo de viviendas de uso turístico que puede haber en cada barrio de Sevilla. También fuimos la primera en realizar previamente una consulta ciudadana previa a la regulación de esas viviendas de uso turístico y ahora seremos también la primera en aplicar el decreto. Este documento se revisará anualmente y una vez aprobado definitivamente en el próximo pleno será de aplicación inmediata. Hablamos de urbanismo en Sevilla y es que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos Carolina España ha visitado el consistorio inspalense en una reunión con el alcalde José Luis Sanz para analizar todas las novedades relativas al canal de la Expo 92. El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía llegan a un acuerdo para cambiar el uso del canal de la Expo 92 como suelo terciario para levantar allí una zona que podría incluir entre otros usos el de empresas no necesariamente tecnológicas, ocio y hostelería. Todo ello en una reunión que han mantenido el alcalde de la ciudad José Luis Sanz y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos Carolina España. Lo que queremos con este cambio de uso fundamentalmente es ajustar la calificación urbanística a la realidad actual para que se puedan desarrollar estos terrenos, para que de alguna forma sean atractivos a los inversores y pueda haber futuro y progreso en este espacio del parque. Este convenio marcó que, según el regidor hispalense, podría estar aprobado por el Pleno en dos meses e incluye además la cesión de los jardines del Guadalquivir que discurre paralelo al canal, así como el de dos parcelas, una en la calle María Coronel y otra en Simón de Pineda que actualmente ocupa la hermandad de la Milagrosa, así como una bolsa de 200 plazas de aparcamiento. Un convenio que va a permitir que ese parque tecnológico-científico crezca, que siga fortaleciéndose, el convenio supone fundamentalmente pasar de 22.000 metros cuadrados de techo para servicios avanzados a 18.000 metros de uso terciario. Sanz además ha remarcado la importancia de hacer más atractivo el canal de la Expo con este acuerdo, una zona que según el primer edil ha estado abandonada más de 30 años. Los dos principales grupos de la oposición, PSOE y VOX, tildaron de pelotazo urbanístico la operación, un extremo que se ha encargado de desmentir la consejera al asegurar que no se pretende erigir en el canal una zona de hoteles. El Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla ha organizado un maratón de donación de sangre para que los ciudadanos sevillanos contribuyan a mantener las reservas durante todo el verano. Se está realizando en el patio de la Fundación Cajasol, donde es habitual que la empresa de restauración Robeles ofrezca el refrigerio a los donantes. Este miércoles la Fundación Cajasol acoge el maratón de donación de sangre, plasma y médula ósea. Se atenderá a los donantes en horario de 9 y media a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla estrena una nueva campaña de imagen con el lema, tú tienes la pieza que falta, dona sangre por ti, por mí, por todos. Todos podemos necesitarla porque todos somos susceptibles de ponernos enfermos antes o después. Incorporemos a los jóvenes, incorporemos a cuantos más donantes mejor, porque son el sustento de todos los tratamientos que hoy en día hacemos en los hospitales. Desde el centro lo tienen claro, un gesto que salva vidas. Pues diez minutitos donando son tres corazones latiendo, porque solamente con una donación, con ese pequeño gesto, van a poder ayudar a tres personas, vamos a poder hacer tres transfusiones. Desde enero a mayo de 2024 los andaluces y andaluzas han efectuado 121.596 donaciones de sangre, un elemento vital y una necesidad porque mañana te puede tocar a ti. Hoy tienes para salvar una vida, pero mañana te puede tocar a ti y es fundamental. Los fans de la Guerra de las Galaxias y miembros de la asociación Olored Estelar participarán repartiendo folletos para animar a los viandantes que transiten por la zona esa tarde. Además, invitan a las familias con hijos pequeños a participar en diferentes talleres familiares. El sindicato de enfermería ha puesto en marcha la campaña informativa que durante las próximas semanas recorrerá los hospitales y centros de salud del Servicio Andaluz de Salud, unas campañas para alertar a la ciudadanía sobre la falta de personal y las dificultades para garantizar la asistencia en condiciones. Así nos lo ha manifestado subsecretaria provincial Reyes Zavala. Debido a la falta de contratación de enfermeras y a que la plantilla estructural de enfermería está bajo mínimo, hay muchas menos de las que se necesitan. Esto está teniendo ya una afectación directa en lo que es la atención a los ciudadanos y ellos no saben a qué es debido todo esto. Ahora mismo, con los contratos que han finalizado el 31 de mayo, se han dejado de contratar, en concreto en Sevilla, a más de 650 enfermeros y a más de 70 fisioterapeutas. ¿Esto qué significa? Pues una repercusión directa en la asistencia sanitaria. Y los profesionales que están trabajando, los que quedan trabajando, se ven sometidos a una sobrecarga asistencial que está repercutiendo directamente en la asistencia sanitaria, en la calidad y en la seguridad de los cuidados y también está repercutiendo en la salud de los trabajadores. Y ante la falta de contratación de enfermeras y fisioterapeutas imprescindibles, vamos a ver cómo llegamos a un verano y a un periodo octival de cierre, de demoras, de retrasos y de repercusión negativa en la asistencia sanitaria a los usuarios. Pastora Soler será la pregonera del mes del orgullo 2024 con una edición cargada de actividades y cultura. La delegada de Igualdad, Blanca Gastalber, ha presentado la programación y la campaña que con el lema Sevilla, tu orgullo, pone rostro a los protagonistas de un mes repleto de actividades. Las Sirenas ha acogido la presentación de la campaña y programación del mes de la diversidad sexual 2024 que desarrolla el Ayuntamiento de Sevilla en colaboración y coordinación con todos los colectivos implicados. La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalber, ha expuesto algunos de los detalles de esta programación. Tendremos un ciclo de actuaciones musicales que se desarrollará desde el día 27, 28 y 29. Como cada año, el día 27 será el pregón y el día 29, una vez que llegue toda la manifestación de la plataforma, leeremos un manifiesto. En este sentido, presentamos esta campaña que busca la sensibilización y prevención de discriminación y estereotipos negativos hacia el colectivo y personas LGTBI, desde una perspectiva intersectorial e intercultural que visibilice la diversidad de experiencias y de circunstancias que atraviesan este colectivo. El gran pistoletazo de salida será el 27 de junio, cuando la cantante Pastora Soler realice el pregón del Orgullo 2024 en la Alameda de Hércules. Esta consagrada artista nacida en Coria del Río cumple 30 años sobre los escenarios y será la voz que sustituye a la anterior pregonera, Vanessa Martín. La Fundación Cristina Jeren ha recibido más de un centenar de inscripciones para participar en los concursos Talento Flamenco. Los aspirantes proceden en diferentes puntos de la geografía mundial y todos ellos tienen la voluntad de crecer en el mundo del flamenco. Acaba de finalizar el plazo de inscripción para participar en la nueva edición de los concursos Talento Flamenco que organiza anualmente la Fundación de Flamenco Cristina Jeren. Un año más superando el centenar de inscritos en las categorías de cante, baile y guitarra. Ahora empieza una nueva fase para poder llegar a cumplir los sueños de estos jóvenes que aspiran primero a participar y después ganar y obtener una de las ansiadas becas ACCIONA que le da pase directo a formar parte de la más prestigiosa escuela de flamenco y sobre todo comenzar su carrera y conseguir ser un profesional de flamenco. Y bueno, a mí me trae mucha satisfacción porque luego yo veo que los chicos que ganan becas y estudian aquí salen al mundo del flamenco profesional y triunfan y esto es, bueno, inmejorable. Lo importante es que haya afición. Si no tienen afición de verdad pues no se van a concentrar porque la verdad es que tienen que estudiar bastante. El carácter internacional de estos concursos adquiere su máxima dimensión repasando algunos de los lugares tan distantes del territorio natural del flamenco como Estriana o Sevilla. Así, aspiran a formar parte de este elenco de concursantes, aspirantes desde Alburquerque en Estados Unidos, Estonia, México, Nueva Caledonia, Alemania, Estonia o desde Addis Abeba en Etiopía. Antes del 3 de julio quedarán cinco concursantes en cada categoría que optarán a convertirse en los nuevos ganadores del concurso Talento Flamenco en Cante, Baile o Guitarra que lleva adelante la Fundación de Flamenco Cristina Jeren y que esta edición podrá seguirse desde 101 Televisión Andalucía que retransmitirá las tres grandes finales. La Fundación Cajasol ha celebrado la primera edición de los premios del flamenco Cajasol que reina en homenaje al flamenco como el gran legado cultural de Andalucía. Tomatito, Merche, Esmeralda y Fosforito fueron galardonados en una ceremonia que destacó la riqueza y la tradición de este arte. La Fundación Cajasol ha acogido los primeros premios del flamenco para reafirmar así su compromiso con la tradición y el futuro del arte flamenco. La misma institución lleva 25 años celebrando los Jueves Flamencos que se trata de la programación flamenca más veterana y prestigiosa de esta entidad. Los premiados de esta primera edición han sido el guitarrista Tomatito que recibió su galardón de manos del consejero de Cultura Arturo Bernal, la bailadora Merche Esmeralda a la que entregó su premio Manuel Lombo y Fosforito que obtuvo su premio de la mano de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol. Las tres disciplinas del flamenco estuvieron representadas durante el acto con una emotiva actuación de Abichuela Nieto a la guitarra junto al baile de Mercedes de Córdoba y la poderosa voz de la cantaora argentina, acompañada así a la guitarra de José Quevedo, El Bolita. Además, el ballet flamenco de Andalucía deletó a los presentes con su arte y pasión. Ya, 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 ya. Seguimos en clave cultural. El delegado del gobierno en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto al alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, y el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, han participado en la presentación del cartel del Festival de Cantejondo Antonio Mairena en la Fundación de Cristina Jeren. La sede de la Fundación del Flamenco, Cristina Jeren, ha acogido la presentación del cartel del Festival de Cantejondo Antonio Mairena. Este evento cumple 63 ediciones, ensalzando la raíz flamenca de la cultura endogenia mairenera. El festival presenta un cuidado y variado cartel de actividades que durante sus cuatro jornadas configuran a la localidad, entablao y punto de encuentro de grandes figuras del cante, el toque y el baile, además de expertos y aficionados. Esta cita se celebrará del 3 al 7 de septiembre en diferentes escenarios de Mairena del Alcor, como el Teatro Municipal Calixto Sánchez, la Casa Palacio de los Duques y el Auditorio Municipal Manuel Mairena. La Fundación Cruzcampo ha celebrado esta semana los Premios Talento con Valores en su sede, donde ha reconocido a tres jóvenes talentos que destacan por sus valores en la hostelería. El jurado está compuesto tanto por prestigiosos profesionales de la alta gastronomía española como por el equipo docente de la Fundación Cruzcampo. La Fundación Cruzcampo, con los Premios Talento con Valores, reconoce por primera vez los valores en la hostelería y su importancia en la construcción de un sector de futuro. La directora de Relaciones Corporativas de Heineken, Carmen Ponce, ha destacado qué detalles distinguen a la Fundación Cruzcampo. El qué sé hacer es importante, pero el cómo lo hago realmente es capaz de marcar la diferencia. Y esto, que os comento, es algo que en la Fundación Cruzcampo tenemos muy presente. Llevamos ya casi 30 años trabajando con el mismo propósito, con el propósito de promover la empleabilidad joven en la hostelería. Asimismo, la presidenta de la Fundación, Regla Bejarano, señaló la importancia de estos valores. Tratamos de inculcar estos valores porque yo creo que al final, como decía Emilio Gallego, es lo que marca la diferencia. Nosotros no enseñamos solo sala, cocina, inglés. Nosotros, yo lo decía antes, intentamos cambiar vidas. Y eso es un enfoque totalmente 360 grados. Gonzalo Jurado, uno de los premiados, ha hecho hincapié en algunos valores importantes en el mundo de la hostelería. La pasión es súper importante en esto. Tienes que gustarte este sector, si no, para dedicarte a ello es un poco complicado. Pero el trabajo en equipo es súper importante, el llevarte bien, el tratar bien tus compañeros. Al fin y al cabo son muchas horas. Es como una familia, al fin y al cabo es tu segunda familia. Y ese equipo, ese trabajo hay que llevarlo para adelante. Y es mejor llevándose bien que mal, está claro. De esta forma, la Fundación Cruzcampo reafirma su compromiso con la profesionalización y el desarrollo de la empleabilidad juvenil en el sector, reconociendo así sus valores a los mejores talentos formados en su propio programa Talento Cruzcampo. En clave cultural, el Teatro de la Maestranza despide el curso con el esperado estreno de un montaje de Nabucco, centrando el foco en los desplazados, los inmigrantes y los marginados. Del 13 al 22 de junio, el Teatro de la Maestranza finaliza su temporada lírica, representando a Nabucco el primer triunfo de Verdi. Si tuvo tal éxito como el que tuvo Nabucco en el 42 cuando se inauguró fue precisamente porque el tema bíblico quedó un poco como una metáfora de lo que eran las ansias de independencia del pueblo italiano respecto a la ocupación austríaca. Con lo cual, lo que subyace realmente un conflicto político. Un drama lírico revelador dividido en cuatro sesiones que goza de un estilo avanzado para la época, contando con un desarrollo melódico, una clara definición psicológica de los personajes y un coro totalmente integrado en la acción. Una obra rompedora porque con anterioridad tenemos el bel canto en la escala, que es música aulica, es música de una belleza sublime como la música de Vincenzo Bellini, la música de Gattano Donizetti. Es la música que el joven Verdi asistía al gallinero de la escala cada noche a presenciar y por tanto está dentro de su cultura absolutamente. Una obra con un mensaje ante la situación actual. Ahora mismo estamos sufriendo, aparte de las guerras, un genocidio. En el día de hoy, en el siglo XXI, hay un genocidio donde han muerto más de 15, 16.000 niños y niñas, aparte de otros 15.000 adultos, entre otras cosas, pero a mí es una cosa que me duele mucho y que lo estamos permitiendo entre todos. Entonces, esto es un mensaje de paz y es un mensaje para que los líderes de verdad tomen conciencia. Con doble reparto marcadamente latino, en los que sobresalen el barítono Juan Jesús Rodríguez y la soprano María José Sirí, el Maestranza presenta una nueva producción propia con teatros internacionales. El tiempo para este domingo 16 de junio se presenta con cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en las sierras orientales donde no se descartan chubascos dispersos. Las temperaturas irán en descenso, localmente sin cambios, y los vientos serán de componente oeste. El tiempo para este lunes 17 de junio se presenta con cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas mínimas sin cambio, y los máximas irán en ascenso. Los vientos serán de componente oeste flojos. Nos despedimos esta vez con la actuación de alumnos y alumnas de la Fundación Cristina Jeren en la presentación de la edición número 63 del Festival de Cantejondo Antonio Mairena, una edición que se celebrará del 3 al 7 de septiembre en diferentes escenarios de Mairena del Alcor. Gracias por acompañarnos. ¡Viva el puente! La vida, la vida, la vida